¿Agrederías a una mujer porque crees que tu esposo te engaña con ella? No valdría la pena. Pues no, o sea, si te es infiel, es por algo, ¿no? Si me agarra enojada, pues igual y sí. No, la verdad, pues bueno, no valdría la pena como tal, porque pues él lo decidió así y ella pues finalmente no tiene nada que ver, o sea, si sabe o no sabe, ella sabe lo que se involucró. Ay, Dios, la infidelidad es algo feo, pero que además se confunda, se malinterprete algo que no tiene ni siquiera nada que ver, es peor, ¿no? Y además, si viven en una colonia, que yo no sé dónde sea, pero que ya se haya corrido el chisme y que te esté afectando a ti, y que además, o sea, ¿cómo se puede uno sentir, en el caso de Vanessa, enterarte que, oye, por su culpa, sin deberla ni temerla, simplemente porque se le pasaron los tragos y se dio un malentendido, y porque la señorita, ¿verdad?, este, vio mal algo de parte de su papá. Yo no vi mal, Rocío. ¿Perdón? Yo no vi mal. Yo vi las cosas como fueron. A ver, Alejandra, otra vez, está ya aclarando la situación Vanessa. No le interesa en lo más mínimo a tu papá, ni lo conocía. Llegó ahí de clienta. Y luego mi papá, si eso hace delante de su familia, ahora imagínate, detrás de nosotros. Ya se está afectando también a tu casa. Yo no sé, yo no sé, porque ya tú dices eso. Yo no sé, porque ya tú dices eso, porque ya tiempo para salir a disfrutar. A ver, señoras, de verdad, es, miren, resulta de muy mal gusto tratar de solucionar algo y tratar de entenderlos hablando todos al mismo tiempo. En verdad, ya se los pedí varias veces, se los vuelvo a pedir de la manera más educada y decente posible. Por favor, ¿sí? Ahora entiendo por qué no se comunican, porque no se escuchan. Hay que hablar, hay que comunicarse. O sea, si están buscando pretextos, pues yo creo que este es ideal, ¿no? Pero malos entendidos no hay que... ¿Verdad que sí? Quieren escuchar, porque en el arte de la comunicación, en cualquier ámbito, pero sobre todo en el ámbito de la comunicación familiar y de pareja, la primera parte es escuchar. Y la escucha activa significa que yo verdaderamente te estoy poniendo atención, me puedo poner en tu lugar y no estoy buscando pretextos para darme a mí la razón, porque aquí todos quieren tener la razón. Pero fíjate... Especialmente ellas dos. Alejandra y Rosa, o sea, son las que están como desesperadas, tratando de hablar. O sea, Alejandra ya al borde del llanto, contenido, porque... O sea, la rabia al ver a Vanessa, la desconfianza total. Hay un alto grado de neurosis, una falta de control. Una historia que se fabricaron. Una falta de control. Y yo diría hasta cierta paranoia creando una historia que no tiene ni... De verdad no tiene ni pies ni cabeza, porque además, aunque vamos a suponer que Vanessa le tocó sus partes íntimas a tu papá así de pasada. Finalmente, ese es un problema de tu papá. O accidentalmente. Porque yo te voy a decir algo. Por otro lado, nosotros y nosotras somos dueños de nuestro cuerpo. Claro. Ni mi pareja, menos mis hijas, ni mucho menos yo tengo que dar explicaciones de lo que hago con mi cuerpo. Pero por otro lado, nada de eso ocurrió. O sea, simplemente aquí yo también te diría, Alejandra, yo veo un alto grado de histrionismo. O sea, una exageración, casi una puesta en escena para crear este odio de tu mamá hacia tu papá, creando con ella ahí una sinergia en su contra. No, no es odio. Entonces, ¿qué es? Simplemente de ese día que yo lo vi todo. A ver, Alejandra, viste mal. Lo que viste, a ver, no viste lo que era. Te está diciendo la señorita, coincide con lo que dice tu papá ahora. Pero ella, ¿qué razón va a tener? Ahora, fíjense nada más, fíjense nada más, qué interesante. Si ustedes se pusieran aquí, en la posición en la que yo estoy, se podrían ver a ustedes mismas. Tanto Yasmín, como Noé, como Vanessa, están actuando de una forma tranquila, calmada, mesurada, explicando, dando su versión de los hechos, la cual coincide entre Noé y Vanessa. Ojo, ustedes dos están desesperadas, queriendo que, como si que, tratando de que les demos la razón y decir, no, sí, la verdad, sí, 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 sepárense. Tienen ustedes toda la razón del mundo. Pero, Rosa, te aplaudo por haber cambiado las chapas de la puerta, qué bueno que por esta situación tiraste tu matrimonio a la basura de 30 años. No, ahora, ojo, no venimos a juzgar a nadie, venimos a solucionar y a tratarles de hacer entender, sobre todo a ti, Rosa, que el matrimonio es tuyo y que la familia es lo más importante. Tú tienes una familia y yo creo que cualquier malentendido que hayan tenido entre tú y tu esposo se puede solucionar si hablan. Tómense un cafecito. Yo opino que exactamente si una mujer no es feliz, no puede hacer feliz al marido ni a los hijos. ¿Tú eres feliz? No. Ah. Y no lo quiero junto a mí. Ah, bueno. No lo quiero junto a mí. Esa y eso, otra cosa. Y exactamente lo que vino a detonar todo es que están diciendo que fue un accidente, 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 no fue accidente, solo estoy viendo cómo llegó ella. Ok, a ver, Rosa, Rosa, fue un accidente, la señorita está aquí tratando de, como decimos, no solamente dando la cara, sino limpiando su honor, su honorabilidad, por todos los chismes que hay. Viven al final del día, vivimos en un entorno pequeño, aunque vivamos en un edificio y a nadie le gusta que estén señalándote y hablando mal de ti. Tiene una nena pequeña, tiene muchas cosas en que ocuparse y simplemente fue, como dice la canción de María Conchita Alonso, fue una noche de copas, una noche loca. Y ni siquiera fue noche, fue tarde. Y la señorita se le ocurrió ir a la marisquería de ustedes y tomarse unas copas de más. ¿Y cuál es el problema? Exactamente, el problema es que ella estaba de Buscona. Exactamente, él estaba más obvio que ella. Él estaba más obvio que ella y él debía de poner el... Rosa, si ya tú previamente habías tomado una decisión de separarte de Noé porque no eres feliz, esa es otra historia, ¿no? Pero no es de que, ah, voy a tomar esto nada más para de ahí agarrarme y... No, no es eso. Pues ya va a ser más fácil, así me divorcio rápido. No, no es eso. Ahora, ese ejemplo no se le pone a las hijas, ¿no? Exactamente, las hijas están criadas con muchos valores, exactamente. ¿Sí? Los valores que está tomando ahora la... ¿Quién creó las hijas, solitas? Nosotras dos, nosotros dos. Y exactamente, el ejemplo que están viendo de él es que primero dice una cosa y después está mintiendo. No. Ahora está mintiendo y así está tal cual. Su versión no cambió, su versión no cambió. No lo cambió. Su versión desde que se sentó ahí fue la misma. Ajá. Y casualmente fue la misma que contó Yasmín. Y no cambió de que se ha portado muy mal en mi casa durante tanto tiempo, tanto tiempo. Pero si yo vivía contigo, mamá. Ahora que está inventando que yo no le hacía esto, que no hacía lo otro, que si me la paso llorando pura sarta de mentiras donde no es cierto. Rosa, otra vez. Otra vez. Otra vez. Yo lo único que hubiera querido es que ese día hubiera sido más respetuoso, si todos los están viendo, que hubiera sido más respetuoso y le hubiera dicho, estás borracha, no te... Rosa, tú no estás buscando la gota que derramó el vaso. Tu vaso se derramó hace tiempo. ¿Por qué no mejor dices lo que acabas de compartirnos? Entonces, yo quiero separarme y ya, o sea, si lo hizo o no lo hizo, lo que sea, ya no lo voy a poner de pretexto y es nada más ponerse de acuerdo. Ahora, Noé tiene algo muy importante que decir después de la pausa comercial porque efectivamente, Noé creo que se va a ir, pero bien lejos, ¿eh? Y no, conmigo, ¿eh? Bien lejos. No, claro que no. Conmigo jamás. Claro que no. Bastante lejos porque tiene un nuevo trabajo después de la pausa comercial y vengo contigo también, Irene, para tratar de solucionar esto. Digo, se entiende que una relación puede terminar, ¿cierto? Que los ciclos pueden terminar y se tienen que cerrar, pero amablemente, ahora cuando hay hijos, también hay que cerrarlos amorosamente, pero meter a los hijos o los hijos meternos en la relación del padre es mejor mantenernos como que apartados y tratarlos con respeto a ambos. Una relación siempre es de dos personas, ¿para qué una tercera? Voy a la pausa comercial y regreso, no se vaya. Voy a la pausa comercial.